Transportistas sindicalizados de Michoacán han dejado de ser sujetos de extorsión. Cerca de 200 de ellos este día se reunieron con el comisionado Alfredo Castillo Cervantes para retirar de sus camiones las calcomanías que les marcaban como obligados a pagar derecho de piso. Rafael García Trejo, líder de la CROM, Rafael López, dirigente de la CTM, y Clovis Remusat, presidente de Canasintra, estuvieron presentes en este evento, cuya acción está enmarcada dentro del Plan Michoacán. Y este mediodía, ante Castillo, Israel Galván, jefe de la Policía Federal de Caminos, y el procurador Martín Godoy Castro pidieron a sus agremiados transportistas de carga pesada no dejarse amedrentar por fuereños y agradecieron el apoyo de la autoridad federal para liberarse de este flagelo. Castillo Cervantes le reiteró que es la misión que le fue encomendada por el presidente Enrique Peña dar seguridad y devolver la tranquilidad. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.